Este viernes se dio inicio a la Feria de Emprendedores y Artesanos de San Joaquín, en la fábrica Patio Aulet. Esta iniciativa le da un espacio a los pequeños emprendedores para que puedan mostrar sus trabajos, dándose a conocer en la comuna y así expandir sus negocios. Los participantes agradecieron la oportunidad de poder ser parte de esta feria, ya que muchos no cuentan con un lugar físico en donde mostrar y vender sus productos. Nos sirve como para exponer nuestros productos, que la gente nos conozca, que la gente pruebe, que venga y pueda conocernos porque cuando uno no tiene un punto fijo donde vender, que, como es que se llama, que nosotros estamos postulando ahora por una patente, como para poder vender más públicamente, esto nos ayuda, nos ayuda a publicitarnos. Es una oportunidad y se agradece por ella para mostrar el trabajo, no tan solo el mío, sino de todos los artesanos y manualistas de la comuna. Y claro, obviamente esta es una ventana porque mi trabajo se ve poco. Somos emprendedores, venimos de menos a más y eso es lo que nosotros necesitamos, lugares, espacios donde nos permitan poder mostrar lo que nosotros ofrecemos y que no sea solamente Navidad y eventos, sino que sea algo constante. El evento contó con muñecas y ropa hechas a mano, carteras fabricadas de cuero natural, aromatizadores, muebles y cuadros, cosas que los asistentes disfrutaron de poder ver y hasta poder comprar. Yo creo que hoy día la gente tiene que emprender para poder hacer sus buenos negocios, sus cosas. Está difícil a veces el trabajo, así que nosotros hemos venido acá a poder colaborar con ellos. Así que nos llevamos algunas cositas acá bien interesantes, así que bien, que lo sigan haciendo entonces. Me parece una súper buena iniciativa, que las personas vayan mostrando sus productos, sus trabajos y que valoren lo que cada una de las personas hace. De esta manera se ve como la Municipalidad de San Joaquín les entrega oportunidades a los pequeños emprendedores de la comuna, dándoles la posibilidad de poder dar a conocer sus trabajos y fomentando a los vecinos a seguir sus proyectos comerciales.